Música ¡Oh! Continuamos en el Live Night y Me Gusta de Noche Tengo una curiosidad, tu has escuchado la canción de Pimpinela, Pega la Vuelta Si claro, me encanta Tu te imaginas quien soy yo, que vienes a buscar Si se hubiese grabado en esta época Distinto yo pienso ¿La letra cómo serían? Tú sabes, o sea, ahora como que... Es que ahora no se están haciendo, no se están... Maestro, hay letra hoy en día Olvídese de eso, que cuando te llego a mi vida, ya yo estaba hecha ¿Cómo? Vamos a ver qué hubiese pasado si la canción de Pimpinela hubiese sido grabado en esta época Con la jerga que utilizamos los dominicanos Quiero verla, quiero verla ¿Quién es? ¡Oh! Hemenaje guaguaguá a Pimpinela Jhonny Spimpi Y Joel Esnela Son nasty y me gusta de noche Hace dos años y días que el pire se fue Hace dos años y pico que otra mango con él Y aunque me ha hecho una falta del diablo, yo por tigre no lloro Pero llegando al colmado, en una pasola freno ¿Quién es? El menor No vengas hará Ay, a ti mami Ruedes ¿Pero por qué? Porque ya en esta vuelta otro taiga el conseguí Por eso ruede, coca su pasola, su pote de romo Y tenga vergüenza Aunque yo siempre la vaquie Ruedes Olvídese de eso No llores por nalgas Que no te amó en esa Tú estás borracha, yo lo sé Ruedes Borrame de Facebook Dime uno un follow Y no me hable mierda Recuerde que cuando te llego a mi vida Ya yo estaba hecha Por estar confiando en lo pana, yo sé la maqué Cuando me vi si ni uno fue, el mundo se fue Álvaro Yo le tiré a las mujeres que yo mi cuarto le di Y ninguna contestaron Por Dios, perdóname a mí Ruedes Estoy degranao No vengas hará Estoy pa' ti Se fue a cuidar Pero ¿por qué? Porque en esta vuelta otro taiga el conseguí Por eso ruede, coca su pasola, su pote de romo Y tenga vergüenza Porque yo siempre la vaquie Ruedes Olvídese de eso No llores por nalgas Que no te amó en esa Tú estás borracha, yo lo sé Ruedes Borrame de Facebook Dime uno un follow Y no me hable mierda Recuerde que cuando te llego a mi vida Ya yo estaba hecha